Música Miles de zombies, la mayoría jóvenes, incluso niños, invadieron las calles de Morelia este domingo al participar en la edición anual de la Zombie Walk 2013 que salió del Jardín Morelos, recorrió el acueducto, la avenida Madero y las plazas del Centro Histórico Música El tétrico desfile de los muertos vivientes es visto por sus integrantes como una forma de expresión, libertad, arte y cultura Para mí es algo significativo ya que se hace, bueno, últimamente estos dos años y venimos con mi hija y nos gusta, pues ahora sí que participar en este tipo de eventos Para otros, la caracterización es una oportunidad para mostrar su talento y sentirse como personajes de Hollywood Te da la oportunidad de expresarte, de manifestar lo que sientes, como las películas, sentirte por una vez dentro de una película de estas de Hollywood y la verdad es bastante maravilloso Entre gritos, rugidos y lamentosos quejidos, la marcha cumplió uno de sus principales objetivos que es recolectar alimentos no perecederos para ayudar a quien menos tiene, divertirse, distraerse y entretener a los espectadores La verdad, nada más divertirnos, buscar un pretexto para divertirnos, disfrazarnos, estar con los chiquillos Por segundo año consecutivo, la pasarela fue un magnífico espectáculo y el clima de la ciudad ayudó a dar un ambiente tenebroso para admirar zombies de todo tipo Destripados, enfermeras, médicos, reporteros, curas, monjas, demonios y muchas caracterizaciones más Desde las 7 en la plaza del Jardín Morelos, se concentraron los personajes detalladamente maquillados y ataviados como zombies o como figuras representativas de series de películas de terror Los muertos vivientes empezaron a caminar por el acueducto de Morelia pasaron por las tarascas hasta llegar a la plaza principal del centro histórico de la ciudad Causaron emoción, terror y curiosidad entre los pacientes fanáticos que ya los esperaban Para Coasar TV, Karen Rivera